Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este es su canal Cybertronix. En esta ocasión les voy a mostrar como pueden hacer una lámpara ecológica con una botella de plástico desechable. Para este proyecto necesitaremos los siguientes elementos y materiales. Una botella de plástico que hayamos desechado, pinzas de corte, marcador permanente y un pegamento de silicón líquido del que se usa en manualidades. También un socket estándar, un desarmador o destornillador que lo muestro más adelante en el video. Y un trozo de cable eléctrico cuyo grosor dependerá de la potencia del foco o bombilla que utilicemos. Para empezar vamos a proceder a tomar la tapa de la botella y vamos a marcarle un círculo que sea de la medida exacta de nuestro socket. Yo ya lo había marcado pero hago la simulación para ilustrar como se realiza. Una vez marcado vamos a proceder con las pinzas de corte a ir recortando el círculo con mucho cuidado para que quede lo más exacto posible en el socket. De nuevo solo estoy simulando ya que ya había realizado yo la perforación. Ya realizado el corte como les estoy señalando en el video quitamos la parte central que no la vamos a necesitar. Ahora pasamos a tomar nuestro socket y le vamos a quitar su tapa superior. Procederemos a insertar el socket en el agujero previamente hecho en la tapa del frasco por el lado roscado del socket. Trataremos de que el socket quede bien apretado en el agujero. Después volvemos a colocar la tapa del socket para ver si quedó bien. Como pueden notar en el video nuestro socket quedó bien apretado y embonado en la tapa del frasco. Ahora lo colocaré en el frasco para que tengan una vista previa de como va a quedar nuestro farol. Aunque faltan todavía algunos detalles. Yo recomiendo que se utilicen focos ahorradores o focos LED en este tipo de farol de plástico ya que generan menos calor que un foco estándar normal que pudiera derretir las paredes del frasco si llegara a acercarse. Nuestro siguiente paso va a ser colocarle el cable de alimentación a nuestro flamante farol. Como mencioné antes el cable que utilicemos para nuestro farol dependerá de la potencia del foco que pongamos o bombilla como le llamen en su país. Pasamos el cable a través de la tapa del socket. Enseguida el extremo ya previamente pelado del cable lo vamos a colocar sobre los dos terminales que tiene el socket. Les recomiendo que cuando coloquen el cable lo pongan en el mismo sentido que gira el tornillo para que quede bien apretado y no se salga. Ya terminó un terminal y ahora procede exactamente igual con el otro terminal del socket atornillándole lo más apretado posible para que no se vaya a soltar el cable con un tirón. Al terminar de apretar los dos tornillos ya solo resta colocar la tapa del socket roscándola también tratando de que quede un poco apretada. Y prácticamente ya quedó listo y terminado nuestro farol. Como pueden observar ya solo resta un último detalle. Para evitar que la humedad se filtre dentro de nuestro farol y arruine ya sea el socket o la misma bombilla o foco. Vamos a colocar el silicón que les mencionaba al principio del video. Vamos a colocar un poco de silicón a todo alrededor de la tapa del socket. Aquí solo lo estoy simulando para no hacer tan largo el video. Y también en el agujero por donde se introduce el cable debemos de echarle un poco de silicón para que no penetre por ahí el agua. Pues ya está terminado. Si les gustó mi video por favor me ayudan bastante suscribiéndose a mi canal, dándole un like o compartiéndolo en sus redes sociales. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!